Todos hemos estado alguna vez enamorados de nuestra mejor amiga y nunca nos atrevimos a confesárselo Un día, platicando con ella, me dijo Tengo un terrible problema, él no me quiere, él no me quiere Le di que no vale la pena, no te conviene, no te conviene Al verle tan sola y triste, la abresé junto a mi corazón ¿Quién iba a pensar que por eso no sería el amor? Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, de tus lindos ojos cafés Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez ¿Quién iba a pensar en que mi amiga sería dueña de mi corazón? Mi amiga, mi amor Nuevamente contigo, Charo García Al verla tan sola y triste La abresé, la abresé junto a mi corazón ¿Quién iba a pensar en que por eso no sería el amor? Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, de tus lindos ojos cafés Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez ¿Quién iba a pensar en que mi amiga sería dueña de mi corazón? Mi amiga, mi amor Mi amiga, mi amor Mi amiga, mi amor CC por Antarctica Films Argentina